El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles 13 de Octubre De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Tú, el que seas, que te eriges en juez, no tienes disculpa. Al dar sentencia contra el otro te condenas tú mismo, porque tú, el juez, te portas igual. Todos admitimos que Dios condena con derecho a los que obran mal, a los que obran de esa manera. Y tú, que juzgas a los que hacen eso mientras tú haces lo mismo, ¿te figuras que te vas a escapar de la sentencia de Dios? ¿O es que desprecias el tesoro de su bondad, tolerancia y paciencia al no reconocer que esta bondad es para empujarte a la conversión? Con la dureza de tu corazón impenitente, te estás almacenando castigos para el día del castigo, cuando se revelará el juicio de Dios, pagando a cada uno según sus obras. A los que han perseverado en hacer el bien, porque buscaban contemplar su gloria y superar la muerte, les dará vida eterna. A los porfiados que se rebelan contra la verdad y se rinden a la injusticia, les dará un castigo implacable. Pena y angustia tocarán a todo malhechor, primero al judío, pero también al griego. En cambio, gloria, honor y paz a todo el que obre bien, primero al judío, pero también al griego, porque Dios no tiene favoritismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, pagas a cada uno según sus obras. Sólo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Sólo Él es mi roca y mi salvación. Mi Alcázar, no vacilaré. Tú, Señor, pagas a cada uno según sus obras. Descansa sólo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Sólo Él es mi roca y mi salvación. Mi Alcázar, no vacilaré. Tú, Señor, pagas a cada uno según sus obras. Pueblo suyo, confiad en Él. Desahogad ante Él vuestro corazón. Que Dios es nuestro refugio. Tú, Señor, pagas a cada uno según sus obras. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo el Señor. Hay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que hay que practicar sin descuidarlo primero. Hay de ustedes, fariseos, que les encantan los puestos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de ustedes que son como tumbas no señaladas, que la gente pisa sin saberlo. Le replicó un maestro de la ley. Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Y Jesús dijo. Hay de ustedes también, maestro de la ley, que cargan a los hombres cargas insoportables, mientras ustedes no tocan las cargas ni con uno solo de sus dedos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Avanzamos con la Iglesia en esta meditación de la Carta de Pablo a los Romanos. Comenzamos hoy el capítulo segundo. Pablo habla de dos temas importantes que son muy vigentes entre nosotros. Y es la facilidad que tenemos para enjuiciar a los demás. Estando nosotros también envueltos en el mismo barro y en debilidades semejantes o peores. Por eso decía Pablo, tú quién te crees para enjuiciar al otro. Si ese juicio le corresponde es a Dios. Y aquellos que lo hacen tendrán que enfrentarse a un juicio difícil y duro de parte de Dios. Por haber hecho lo que no nos correspondía es un elemento que tenemos todos que revisar. Porque fácilmente de oídos por lo que vemos, por lo que creemos, por lo que nos imaginamos, terminamos enjuiciando al otro y condenando al otro. Pero eso sí, cuando se trata de mí, que sean justos, que no me van a hacer eso. Pero cuando se trata de los demás, hablamos, condenamos, enjuiciamos, acabamos con la honra del otro, con una facilidad enorme. Y el pretexto es, es que no puedo tener la lengua quieta, padre. Quien practica eso tendrá que enfrentarse, según Pablo, a un juicio durísimo de parte de Dios. Por habernos puesto en el lugar de Dios, que es el único que tiene la justicia y el derecho para implantar el juicio. Luego dice Pablo, tú con un corazón duro e impenitente, al practicar estas cosas, tendrás que enfrentarte a lo que llama Pablo la cólera del día de la ira de Dios. Mire que es un pecado aparentemente muy sencillo. Y para Pablo es algo tan grave que despierta el juicio implacable de Dios. No está hablando de asesinato, no está hablando de cosas estrafalallas, está hablando de la forma como valoramos, como nos enfrentamos al hermano, como valoramos a los demás o como acabamos con su propia reputación. Al parecer esta comunidad de Roma estaba invadida por esa práctica. Y aunque era una comunidad cristiana naciente, que uno podría pensar que estaban como en la luna de miel de su vida cristiana, ya esas mañas de la vida pagana comenzaban a aparecer. Entre nosotros es igual. A eso no nos podemos acostumbrar. Eso es una maña de la vida pagana, el hecho de enjuiciar al otro. Hay que tratar al otro como si fuera Cristo mismo, porque está presente el Señor desde el bautismo. En el Evangelio continuamos, en este capítulo 11 de San Lucas, comienza el Señor unos halles, unas lamentaciones contra las autoridades religiosas de Israel. Aquí toma a dos de su grupo, los fariseos y los maestros de la ley. La primera lamentación, hay de ustedes fariseos que son escrupulosos en el pago del diezmo, que era una de las prácticas más sagradas y valoradas por los judíos, de dar el 10% de todas sus ganancias. Eran tan escrupulosos, que incluso de la maleza que nacía en sus casas, que tenían que arrancarla para botarla, de esa maleza que nacía en las casas, sacaban el 10% y lo llevaban al templo, porque había nacido en su casa, para que allá en el templo la botaran, pero la llevaban para cumplir sagradamente con esa práctica del diezmo. Y dice el Señor, ¿cómo es posible que ustedes paguen el diezmo de esas cosas tan simples, pero no practiquen el derecho y la misericordia? Y aquí viene una de las pocas veces en las cuales el Señor habla de la necesidad de la práctica del diezmo en el Nuevo Testamento. Esto es lo que hay que practicar, el derecho y la misericordia, sin olvidar lo primero, ¿qué era lo primero? Pues la práctica del diezmo. No menciona el Señor porcentajes, menciona la actitud y la responsabilidad de ese deber con el templo de Jerusalén y en la vida cristiana, ese deber para el sostenimiento del culto sagrado. Bien, el segundo hay o lamentación, hay de ustedes fariseos que les gustan los puestos de honor y que los aplaudan en las calles. Al nombre de Dios, al cristiano no le pueden interesar ni mover ni motivar los aplausos del mundo, ni las condecoraciones. A uno no lo tiene que condecorar por hacer el bien, por ser bueno. Esperamos ese premio en el cielo, pero cuando yo me muevo por aplausos en este mundo, con el deseo de ser popular, fácilmente termino por traicionar el mensaje. La iglesia, los ministros de la iglesia, el buen cristiano no está para ser popular, está para anunciar lo que el Señor manda, aunque a algunos les amarguen las entrañas, a otros los va a reconfortar, a otros los va a mover a conversión. Pero la iglesia no puede predicar para ser aplaudida, tiene que anunciar fielmente el mensaje del Señor y cada uno lo va a asumir según su estado personal de vida. Luego el maestro de la ley le dice al Señor, Señor estás hablando muy fuerte, eso también nos toca a nosotros los maestros de la ley, por favor, un poquito de respeto. Entonces dice el Señor, si ustedes también quieren, pues también le voy a decir, hay de ustedes maestros de la ley que para convertir a una persona al judaísmo le echaban cargas insoportables encima y ustedes no mueven ni siquiera un dedo para cargar las suyas. Estos maestros de la ley eran muy buenos para poner exigencias y trabas a los demás, pero ellos eran relajados en la práctica. A veces nosotros caemos en esa trampa, implacables para exigir al otro, pero complacientes y laxos para nosotros mismos. Toda esta hipocresía en la práctica judía era una de las cosas que Jesús más atacaba, porque quería una religión de corazón y no una religión de apariencia. Todo esto también nos afecta a nosotros y tendría que ser revisión para nuestra vida personal. Hay quienes piensan que por estar en un grupo de iglesia, por tener cierta formación en la fe, pues tienen la capacidad de creerse por encima de otros, de mirar con ojo clínico a los demás para justiciar y condenar o de ponerle a otro cargas innecesarias que ellos ya ni siquiera valoran para su propia vida. La religión tiene que ser algo más íntimo, más personal con el Señor, donde cada uno se preocupe por su salvación y favorezca la salvación del otro, no motivándolo para que tema a Dios en su juicio implacable, sino para que se encuentre con la misericordia de Dios que ciertamente exige, que ciertamente pide conversión, pero que no los aterremos con cargas que ni siquiera la iglesia predica ni anuncia, solamente por creernos que estamos dirigiendo a los demás. ¡Gracias!